Continuamos con Arte y Espectáculos y la semana pasada en Los Ángeles se llevó a cabo un evento muy interesante que tiene que ver con los premios platino. La RPC fue la encargada de hacer la retransmisión de ese evento en nuestra fanpage. Pudimos ver ese evento en las redes sociales de RPC. Era el evento donde Juan Carlos Arciniegas, el periodista colombiano, junto a varios actores de Iberoamérica estaban comentando cuáles son los nominados a los premios platino. Esta será la sexta edición de los premios platino del cine iberoamericano organizado por Ejeda y por Sipka. Esta edición será nuevamente en Xcaret, igual que el año pasado. Es un lugar precioso en la Riviera Maya de México, un hotel divino del Xcaret, donde justamente está ahí el Parque Xcaret. Y ahí hay un teatro muy grande y precioso, donde se hizo el año pasado el evento que estuvo a cargo de Eugenio Orbesi. Fue un evento maravilloso. El año pasado teníamos una nominación para Paraguay con los buscadores. Estaba nominado en la categoría de música con Deleys González, que estuvo ahí. También estuvo Tana Shembury, que fue jurado el año pasado, al igual que años anteriores. Este año tenemos presencia de Vuelta de Paraguay de la mano de las herederas. Y qué maravilla, porque son cinco nominaciones para las herederas. Vibramos todos el jueves pasado cuando nos enteramos. Está nominada la heredera en la categoría de Mejor Guión para Marcelo Martínezzi. Mejor Fotografía, Luis Armando Arteaga, que si bien no es paraguayo, trabaja. Ella trabajó ya en varias películas para Paraguay. Es un gran director de fotografía. Ella ganó también premios con otras películas haciendo la fotografía. También está nominada en la categoría de Mejor Actriz para Ana Brum. Compitiendo con nada menos que Penélope Cruz con la película. Todos lo saben que es una película fantástica que estuvo en Paraguay, pero estuvo poco tiempo en las salas de cine del país. Es una coproducción. Tiene a Penélope Cruz, a Aina Cuesta, a Javier Bardem como protagonistas. Muy interesante. Un thriller. Sí, es un thriller psicológico con un final totalmente inesperado. Me gustó mucho la película. No tanto el tráiler de la película, pero la peli es genial. Y además de Penélope Cruz también, Ana Brum compite con las dos actrices de Roma. Así que Ana Brum está en lo más top, en lo más alto. Ojalá que gane. Y si no, bueno, igual ya estar nominado es un gran logro y va a estar ahí, por supuesto, en la forma roja. También en la categoría de Película de Cine, de Educación y Valores. Es una categoría súper importante. También en la categoría de Mejor Película Iberoamericana, Ópera Prima para Marcelo Martínez. Y Mejor Guión, que creo que ya les conté, para Marcelo Martínez. Así que son cinco nominaciones. Va a estar reñido el tema, pero tenemos posibilidades con las herederas. Tenemos más opciones.